¡Suscríbete! ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó con las rodillas? ¿Cómo está esa rodilla? La rodilla está bien, el tendón. Me quedé que corre la pata hacia las rodillas. Por ahora me dieron una semana de descansito. Esperamos que habitarnos para estar la semana que viene. Repítese. Quiere decir que hoy no vas a estar jugando. No vas a estar, pero estás en alma y espíritu. Bueno, no en alma y espíritu, porque estás presente aquí. ¿Terapias que te hayan realizado? Que ahorita pasé por aquí antes de que vi algo. Ultrasonido, dance, aquaterapia, que es hacer ejercicios en la piscina. Y también gimnasio, para no dejar de cuidar los otros que necesito para jugar. Nosotros estamos listos. El pueblo está listos. En ruta por Corozal, dice presente. ¿A quién es el segundo juego que se enfrentan entonces junto a la chica de Carolina? Eso es así. La subcampeona. Este año, ¿qué ustedes piensan? ¿Cómo es el equipo así que está más duro? Lancheras viene con fuerza. Eso es así. Nosotros tenemos la mentalidad de que con todos los equipos hay que venir a jugar. No nos venimos confiadas porque tal vez el año pasado hayan tenido un record más negativo. Este es un nuevo año, una nueva temporada, así que todo el mundo tiene que jugar. En cero. En cero es así. Desde el segundo juego se viene a jugar de la misma manera, pensando que el equipo de allá es mejor que el de uno. Bayamón. Bayamón es un excelente equipo. Todo este año, todos los equipos están muy buenos. O sea que tú entiendes, todos están súper duros. Eso es así. Hay que venir a jugar con todos. No se puede descuidar de ninguno. Cualquiera puede ganar. No necesariamente las piquis de Corozal. Bueno, de las piquis de Corozal. Mejor es el del candela ni nada. No, de las piquis de Corozal siempre se tienen que cuidar porque somos un equipo bastante peligroso. Pero siempre, así como ellos tienen que tener cuidado con nosotras, nosotras también tenemos que tener cuidado con los demás. O sea, no podemos dormirnos. No, para nada. Hay que venir a jugar todo el tiempo. Bueno, pues yo estoy ready. Así que ustedes prepárense. Espérate, espérate. Voy a presentarte a todo el staff. Somos las jugadoras, somos 12 o 13 jugadoras, pero detrás de eso hay un conjunto de gente que nos ayuda. Así que vente. Vamos para allá. Llévame. Porque yo de deportista, a mi amor, soy tremenda cheerleader. Lo mío es estar con los popores y gritar como parcerera. Ahí me quedo yo. Apoderado Juan Berrío, es el que se caga de pagar. Es el que da los cheques. Venga a caer. Y cómo está la cosa, verdad? Porque yo voy a empezar aquí con un poquito de tiradera porque yo estuve viendo la final pero de los nenes. Ay Dios mío, me he candelado en ese juego final. Aquí está lo mismo o no? Aquí estamos tranquilos. Aquí estamos tranquilos. Aquí estamos tranquilos. En todas las fanaticadas, correcto. Tranquilos. Todo relax. ¿Qué expectativas que tengan en esta temporada? Temporada 2010. A la reconquista del campeonato. ¿Y en esa? En ese campo. Vamos a hacer ya. ¿También está mal? Vamos a hacer. Vamos a hacer para disfrutar de todo el partido. Vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer. ¿Qué? ¡Sei Bamba! 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 Estamos hablando en el camerino, explíquenos un poquito sobre las expectativas que tienen las subcampeonas para este año. Bueno, pues las expectativas serían reconquizar el campeonato. Estamos trabajando fuerte para esto y la temporada está empezando. Así que vamos a ir juego tras juego para lograr la meta. ¿El reto más grande que se van a enfrentar? Bueno, el reto más grande, yo diría que lo que pasa es que la temporada este año está bien fuerte, todos los equipos están balanceados. Y nada más con eso, pues es un reto fuerte, pero nosotras vamos a las pinking, así que vamos a adelante. ¿Y presentemente se ha quedado el esfuerzo? Sí, aquí. Vienen de la Universidad de UCLA. Vestió su primer año en la liga y en la temporada. ¿Es tu primera vez en Puerto Rico? Sí. Cuéntame acerca de tu experiencia. Los caribeños. Las personas aquí han sido tan apoyadas y tan agradables. Ha sido muy divertido venir. Así es que mira, ella está gozando porque dice que nosotros somos así que los caribeños. Vamos los caribeños somos cosas malas. ¡Ah! 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 Los caribeños son muy malos. Los caribeños. Ella me entendió. Le deseamos la mayor de la suerte éxito, ¿verdad? Porque la suerte es para los mediocres dicen por ahí. Así es que vine a sudar y a demostrar y a hacer lo que solo ustedes saben hacer y yo voy a hacer lo que solo yo sé hacer. ¿Por qué? Soy... Pero te dije que me puedes sustituir. No, no, no. Le puedes preguntar a la capitana. Bueno, claro. Bueno, ven acá. Yo tengo mis rodilleras, ven acá. Vamos, vamos. Uno tiene que reconocer sus debilidades, mi amor. ¿Segura? Lo mío es, mira, estar con el jiquijiqui, pero entonces... ¡Ah! 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 Bueno, aquí estamos calentando al público, a todas estas fanaticadas que han visto presentes a este segundo juego de la casa. Siempre, pues hablamos con el apoderado, pero detrás de un apoderado exitoso. Hay una mujer inteligente aquí en el trabajo con la gerente general y quisiera compartir un dato curioso porque veo que las chicas no tienen la camisa azul que la que suelen utilizar en la casa. Cuando están de visitante tienen entonces una roja. ¿Por qué la camisa rosita? Ok, es porque la administración Pinky está solidaria con la campaña de cáncer de estreno. La manifestación de... Saimara Coro. ...de la pauta, porque hicimos... ...sequitino de... ...también, miro, un corazón deño a orgullo. ...también, miro, un corazón deño a orgullo. ¡Claro, un corazón deño a orgullo! 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 Gracias.